Hola chicos hoy les traigo un nuevo video y esta vez es una nueva tier list y es de todas las películas que vi en el 2023 Y este es un video diferente ya que nunca había hecho una tier list de todas las películas que vi en un año Pero un suscriptor que se llama Pastor Oncio que le mando un saludo y unas gracias por ahí de navidad me dijo por mi instagram para que me sigan ahí Oye Peter yo puedo hacer tier list y te quiero hacer una de todas las películas que viste en todo el año Y le dije la verdad nunca he hecho eso pero se me hace una buena idea si puedes hacerlo me la mandas y me mando la tier list Y pues aquí está por lo que como ya dije le mando un saludo a Pastor Oncio Y si ustedes quieren hacerme una tier list háganle igual háblenme por instagram y si me gusta la idea claro que la voy a hacer Entonces en este video vamos a hacerle como en todas mis tier lists que son obras maestras perfectas muy buenas buenas ok me y malas que son todas mis categorías Que algo que quiero decir es que no me voy a detener tanto en estas películas ya que tengo una mini review en mi letterbox ya de casi todas estas Aparte de que vi demasiadas películas entonces no quiero que sea un video de dos horas casi casi Entonces comencemos que Air se va directamente a muy buenas de los mejores dramas que vi este año Bueno voy a estar diciendo este año pero es 2023 pero aún tengo como que el chip de que es 2023 pero ya es 2024 Ahora Trolls 3 como saben me sorprendió se me va a buenas porque esta franquicia no me gustaba nada y se va a buenas esta Eso es algo muy bueno para esa el rey mono se va estoy entre me y malas porque la verdad me aburrió bastante la película Por el momento la voy a dejar en me pero si esta malita por lo mismo y porque me tardé en verla no le hice una review Ahora vamos con Radical que se va directamente a perfectas se me hace también de los mejores dramas que vi el año pasado Y de las mejores actuaciones que ha tenido Eugenio Derbez Ahora vamos con Misión Imposible la última que sacaron que se va directamente a muy buenas Muy buena película Estaba entre eso y perfectas porque me gustó bastante Soy muy fan de Tom Cruise por si no lo sabían y me gustó bastante no como Top Gun Maverick pero es muy buena Ahora vamos con Super Mario Bros la película que saben que yo la pondría en ok si fuera por la calidad de la película O hasta en me o malas porque está muy mal hecha la verdad pero es entretenida y me gustan muchos personajes de ella por lo que la pongo en buena Ya tienen mi explicación más a fondo en mi tier list y en mi review de la película Ahora vamos con una de mis películas favoritas de este año Gran Turismo se va directamente a perfectas Y de hecho esta es la que está más cerca de estar en obras maestras que no está en esa categoría En verdad me encantó esta película nunca he jugado al videojuego y me encantó super recomendada esta Equalizer Tree se va directamente a ok las otras están mucho mejores esta está un poquito aburrida aunque la acción está buena En si es muy lenta por eso la dejo en ok Ahora vamos con Calabozos y Dragones que se va directamente a buenas y podría estar en muy buenas la verdad está muy entretenida esta película Pero bueno ahora vamos con Kraken y Sirenas que se va directamente a me Bueno ahora ya que dije esto no sé el Rey Mono si es mala porque Kraken y Sirenas si se me hace mejor que el Rey Mono Pero es una película ultra genérica por eso la dejo en me a Kraken y Sirenas Ahora vamos con Tortugas Ninja y el Caos Mutante que se va directamente a perfectas Como saben es mi película favorita de las animadas del año anterior Transformers el despertar de las bestias se va directamente a buenas esta es de las que más me ha gustado de Transformers Pero no está al nivel ni de Bumblebee ni de la primera de Transformers siento yo Pero las escenas de Bumblebee me encantan en esa película Ahora vamos con el diario de Greg Navidad sin salida es la mejor de las películas animadas que han hecho del diario de Greg Por eso se va a buenas pero como saben no está al nivel de las live action Ahora vamos con Renfield otra que se va directamente a buenas no esperaba nada de ella me terminó sorprendiendo Es una película bastante entretenida Guardianes de la Galaxia volumen 3 la mejor película del año anterior entonces obras maestras Que joyas se aventaron no le tengo ni un pero a esta película Es la mejor del UCM Ahora vamos con Aquaman 2 que se va directamente a buenas Estaría entre buenas y ok pero la voy a dejar en buenas La 1 está mucho mejor pero aún así no se me hace una muy mala película Ahora vamos con Mech 2 o Megalodon 2 Que decepción se va directamente a malas En verdad que aburrida es como puedes hacer una película de un tiburón enorme que sea tan aburrida La primera de por si no es tan buena y está mucho mejor que esta segunda Ahora vamos con elementos que se va directamente a muy buenas Esta como saben también es de las que más me gustó de las animadas del año pasado Ahora vamos con Rápidos y Furiosos 10 Si nos vamos a calidad aquí es como con Super Mario estaría en malas Todas las de Rápidos y Furiosos las últimas en verdad son tan tontas Pero en verdad esas tonterías están tan pero tan pero tan tontas Que las hacen ultra entretenidas Se va directamente a buenas Aquí voy a decir algo Cuando Dom levanta un carro con su brazo así por nomás Siendo un humano normal que ni tampoco está tan fuerte Me aventé a carcajadas en el cine Es de las veces que más me he reído del año pasado en el cine Porque en verdad como digo es tan tonta esta franquicia Sobre todo en las últimas películas Pero es tan pero tan tonta que te da risa Entonces como digo que estén buenas no significa que sea buena Sino que me entretuvo demasiado Ahora vamos con Leo que se va ok Como yo dije está muy regular la película en mi opinión Aceptable pero regular John Wick 4 de las peores decepciones del año Perdónenme pero se da directamente a malas Me van a afunar por eso Pero las otras 3 películas de John Wick Sobre todo la 1 y la 2 eran tan buenas Y esta cuarta es tan mala Esta neta no tiene nada de historia Es pura acción, 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 acción Y en verdad tuve demasiados problemas con la 4 Porque como ya dije las otras 3 me encantaron Sobre todo las primeras 2 Ahora vamos con Killers of the Flower Moon Que se va directamente a buenas Es una buena película pero en verdad Que larga es, no la vuelvo a ver en mi vida O sea para verla una vez está bastante bien Pero dura como 4 horas la película Y no es una película que tenga un muy buen pacing O sea va ultra lenta Ahora vamos con Murder Mystery 2 Si no me conocen soy demasiado fan de Adam Sandler Mucha gente lo critica pero amo sus películas Se va directamente a perfectas Siempre que veo una película de Adam Sandler Yo sé que me va a gustar por lo general Pues porque tiene una que otra malita Pero soy muy fan de su comedia Y cuando ha hecho dramas también me han encantado Ahora vamos con Next Gold Wins Que se llama acá Gold Gana creo Muy buenas la pongo Más que nada esta película lo que tiene es que es muy chistosa Quitando eso no es la gran cosa Pero está muy graciosa Ahora vamos con Nimona Que esta es la que más debato Si está en buenas o muy buenas Pero la voy a dejar en buenas Como dije en mi tier list de Blue Sky Si me gustó mucho la película Pero no creo que esté al nivel de las películas Que están en muy buenas Por eso mismo la dejo ahí Ahora vamos con Strace Que se va directamente a OK En verdad que decepciono Aunque estén OK Que no es una ultra mala categoría Esperaba un montón de esta película Pensé que iba a ser la nueva Chicos Buenos Que me iba a reír como nunca en el cine Y la verdad no De hecho por lo decepcionado que salí Si la voy a poner en verdad No se merece OK Si la planeaban ver No se las recomiendo Ahora vamos con Wonka De las mejores sorpresas del año Se va directamente a perfectas Me encantó esta película Y no soy fan de los musicales Como saben pero las canciones de Wonka Y en sí la historia Y todo me encantó de Wonka Hasta quería hacerle una review De lo mucho que me gustó Pero como saben por lo general No hago reviews de películas Que no sean familiares Bueno esta es familiar Pero películas que no sean animadas Más que nada Ahora vamos con Oso Intoxicado o Cocaine Bear Que se va directamente a buenas La verdad esperaba muchísimo De la película Como dije en mi top De las más esperadas de este año Y aunque si es una película chistosa La verdad me dejó mucho a que deber Esta también pensé Que iba a ser la nueva película Que me iba a hacer Matar de la risa en el cine Y no la verdad Está mucho más chistosa que Strace Eso sí Esta sí es malísima Pero esperaba mucho más De Cocaine Bear La verdad Ahora vamos con Haunted Mansion Que se va directamente a OK Cuando recién la vi La vi cuando iba a ser Halloween Y dije Ah está bastante bien para Halloween Y por eso la hubiera considerado buena Pero ya que lo pienso Digo la verdad Creo que fue más que nada Porque la vi en la época de Halloween Por lo que me gustó bastante Ese día que la vi Pero es una película OK No es mala Pero no es buena tampoco Con Napoleón También de las peores decepciones del año La voy a poner en malas Esta podría estar en me Pero esta la esperaba Como no tiene ni idea De recién que inició el año No porque pues no había visto ningún trailer Pero cuando vi el primer trailer Dije Cómo la quiero ver esta película Y ya que la vi Qué decepción Yo esperaba en esta Al ser una película de Napoleón Que tuviera muchas cosas De sus batallas Y en verdad Es más que nada de su vida No es tanto de sus batallas Y aparte Tiene un montón de inconsistencias Y no está basada realmente En lo que pasó muchas veces Entonces eso tampoco me gustó Napoleón en verdad La podría poner en me Pero como digo Me decepcionó demasiado Entonces la pongo en mala Ahora vamos con Shazam 2 Que aquí estoy muy conflictuado Porque no sé O no sé si eso es una palabra Ahorita no sé Pero perfectas obras maestras Es que la voy a poner En obras maestras Pero es que la película La verdad Si tiene unas cosas malas Pero todo el acto final Se me hace de las mejores películas De superhéroes O los de los mejores actos En películas de superhéroes Que he visto Desde que todos los otros hermanos De Billy Pierden sus poderes Se vuelve una película joya Que si ya es casi hasta el final Pero el resto de la película No es mala Es buena Solo que desde ahí Cuando Billy ya es el único Shazam otra vez Joyita como dije Ahora vamos con Patos Que está directamente A muy buenas Últimamente he hablado mucho De eso esta película En mi canal Por lo que pueden ver los videos Ahora vamos con Oppenheimer Se va directamente a perfecta Si creo que está muy sobrevalorada Muchas personas están hablando Como si es de las mejores películas Que se hayan hecho Y no Si es de las mejores películas Del año pasado Pero no de la historia Pero de que fue una bomba Chiste malo La verdad Si fue una muy buena película Para que veas Killers of the Flower Moon Así es como se hace Una película muy larga Que también es muy entretenida Que digo No es mala esta Como ya dije Pero pues No es un Oppenheimer Ahora perdónenme Pero Popa Troll 2 Directamente a malas Como ya he dicho muchas veces Estas películas no son para mi Son demasiado infantiles Ahora vamos con Ant-Man 3 Yo la pongo en OK Sé que esta película Es muy hateada Pero tiene sus cosas buenas Paul Rudd Siempre me ha encantado Como actor Es demasiado gracioso Y se me hace una muy buena persona Entonces la pongo en OK Porque su Ant-Man Me sigue gustando Aunque su película No estuvo buena Ahora vamos con La sorpresa del año Una de las más grandes sorpresas Del año Blue Beetle Se va a ver Maestras Se me hace muy raro Que últimamente No me hayan gustado mucho Las películas de superhéroes Pero en 2023 Las películas que más me gustaron De que son de superhéroes Pero es que Blue Beetle Neta Tiene tanto corazón Esta película Me decepcionó mucho Que le fue mal Porque en verdad Tiene tanto corazón La película Y es tan buena Entonces se las recomiendo En verdad Es una joya Blue Beetle 18 de Agosto Solo en cine No se la pierdan Ahora vamos con Spider-Man A los de Spider-Verse Que se va directamente A muy buenas Me decepcionó bastante La película Si la comparas con la primera Pero de que sigue siendo Una joya Bueno no me exageré No es una joya Pero es una muy buena película Y algo que me encantó De esta película Sé que me van a decir ¿Qué? Es Spider-Man 2099 ¿Cómo me harta Que normalmente Los Spider-Mans Son tipos ultra chaparros De unos 70 para abajo Y por lo general Son unos flaquitos Sé que no tiene mucho Que ver con la historia Pero ya de la historia Ya he hablado mucho Pero por fin Hay un Spider-Man Que es un tocho O sea 1.90 O 2 metros mínimo O mide Miguel O'Hara Y está retacado De músculos en los músculos Como ya dije En cuanto a historia Ya he hablado mucho De la película Entonces pueden ver mis videos Pero ahora vamos con Five Nights at Freddy's Que se ve directamente a buenas La verdad Si eres fan del terror La película es malísima Porque como yo he dicho Muchas veces Yo no soy fan del terror Odio las películas de terror Y la vendieron Como si fuera una película de terror Y no da ni un poquito de miedo Entonces si eres fan del terror Si creo que es una película horrible Pero como ya dije No soy fan del terror Entonces me terminó gustando La película No creo cubrir la película Y ni las secuelas Ni lo que vayan a hacer Porque se me hace una fanquicia Medio... Bueno no voy a decir nada Para no ofender a sus fans De 10 años Pero si me gustó la película Ahora vamos con No Hard Feelings Aquí también pensé que iba a ser Una nueva chicos Bueno si no No la dejo en ok O buena Buena la voy a poner Porque si es mucho mejor Que Strace otra vez Que digo Pero se me hace muy a nivel De Cock and Bear O sea que esperaba Una nueva joya de las comedias Si la verdad no Pero de que da risa a veces Si da risa a veces Ahora vamos con The Flash The Flash se va a buenas Creo que es la película Más controversial del año pasado Y si son de los peores efectos especiales Que he visto en la película Son horribles Y que los intenta justificar el director Como de que Así era la intención No seas payaso Pero de que es una película Que es bastante buena Si es buena O sea si tuviera tenido Muchos mejores efectos Tal vez hasta lo hubiera puesto En muy buenas Pero como tuvo unos efectos Tan malos Que te sacaban de la película Literalmente de tan malos Que eran Aunque la historia se me hizo bien Solo la pongo buenas por eso Ahora vamos con La peor película del año O la decepción más grande Al menos en mi opinión 65 Hasta la pondrían muy mala Si hubiera una Algo tienen las películas De dinosaurios Yo amo los dinosaurios Pero las últimas películas De Jurassic World Y estas son una porquería Luego les voy a platicar Una experiencia que tuve Con Jurassic World 3 Pero en verdad Que porquería fue Jurassic World 3 Y que porquería 65 En verdad Ya alguien haga una película Buena con dinosaurios Yo amo los dinosaurios Y no se merecen Estas porquerías Que están haciendo Ahora vamos con Pollitos en Fuga 2 Directamente a muy buena Fui muy fan Como dije Se me hace el nivel De la primera O un poco mejor Ya hablé mucho De la película En mi canal Entonces por eso Y wish 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 Ay Aquí vamos Estoy entre medio Porque yo he dicho Muchas veces Si no fuera por las referencias Y que sea así Me gustaron bastante Sé que muchas personas Van a decir Pues porque te quejas De las películas Del UCM Si literalmente Lo que te gustó De Wish Es lo que hace el UCM Puras referencias Y caminos Si pero por lo general No hace esto Disney Entonces es diferente Pero si quitas eso Si estarían me o malas La verdad La historia está malita Quitando al Rey Magnífico No hay nada No hay nada que rescatar Pero para que digo Que no Tanto mi amigo Como yo Nos emocionamos Un montón Cuando vimos esas referencias En el cine Entonces la dejo en ok Pero no es una película buena Entonces pues bueno chicos En verdad Wow Fue un muy mal año Para las películas En verdad Por lo general Tengo muchas más películas En perfectas Y obras maestras Que no me malentiendan Desde muy buenas Para arriba Siento que si son películas Que si puedo volver a ver Y que me gustaron bastante Pero de buenas Para abajo Es nada más Como que pues Con una vez Verlas está bien Y las de me y malas Es de que No las quiero volver a ver La verdad Pero como digo Normalmente hay mejores películas En los otros años Entonces esperemos Que 2024 Sea un mejor año Para las películas Aunque ya hice Esta tier list Si les voy a hacer Mi top 10 De las mejores películas Del 2023 Nada más espérenlo Y otra vez Les mando un saludo A Spastoroncio Por hacer esta tier list Y los invito A que como digo Que me sigan en Instagram Y si me gusta Su propuesta De una tier list Con gusto la hago Entonces díganme En los comentarios Chicos ¿Cuál de estas películas Vieron? ¿Cuáles no les gustaron? ¿Cuáles les gustaron? ¿Y cuántas películas Vieron ustedes Este año? Y para que no se pierdan Toda la cobertura Del contenido animado Los invito a que se suscriban A mi canal Y pues aquí les dejo Más videos Que pueden ver Si pueden ser miembros Del canal Me ponen ameciado con eso En la descripción Están mis redes sociales Para que me sigan Y adiós